¡Me voy a matar esta gandola! ¡Me voy a matar esta gandola que trajo cuatro camiones! ¡Apúntate la cordeña con el de los camiones! ¡Dejántate de ese cuello, gallina vieja no pone! ¡Yo sigo siendo un padrón de corriente entre los varones! Arauca.online, tu radio favorita. Arauca.online, tu radio favorita. ¡Suscríbete! Subtitulado por Jnkoil El mundo tira y todo sigue Como cuando yo nací Y aunque verdades lo puedo decir A quien le puede Ojalá Hasta la fiesta Vuelve 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 ¡Gracias! Todo empezó a ir mal Desde que confundiste Tus derechos con el amor Me viste como un rival Tus ideas respeté Y siempre te ayudaba Yo nunca te obligué A nada, a nada Si aún así me ves culpable Háblame o deja que te hable Amor, amor, amor Amor, amor, amor Júzgame y condename Créeme y sálvame Amor, amor, amor Amor, amor, amor Códigame y niégame No sé Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, 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 búscame y condename, o créeme y sálvame. Amor, 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 odiame y niégame, o quiéreme y defiéndeme. Amor, 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 búscame y condename, pero no me ignores, no me ignores. Amor, 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 gad shrug meовые. Escúchanos desde cualquier parte. Descarga nuestra aplicación Arauca Online. ¡Gracias! 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 Sé que la voy a olvidar, me va a costar mucho trabajo, lo sé, aún así procuraré, de que no quede ni el rastro, que es infructuoso noviazco, aquel que murió al nacer. Sé que la voy a olvidar, me va a costar mucho trabajo, lo sé, aún así procuraré, de que no quede ni el rastro, que es infructuoso noviazco, que es infructuoso noviazco, aquel que murió al nacer. Desde el viernes hasta ayer, ya llevo varios intentos, me duele todo por dentro, alma y corazón igual, y aunque me sienta muy mal, voy a seguirlo intentando, por el que si se acaban variando, llegaré a su portal. Que oiga lo sentimental, de mi canto traslochao, y aquí estoy en cual ya va un comando, besado de ella, mas no moriré por ella, apuesto lo que se pago, que con el último trago, olvido y no dejo ir. Quítate delante y vas para verte la cara, yo quiero constatar que en realidad me quieres, no quiero que una duda me haga ver cosas raras, Ni quiero compararte con las otras mujeres, anda y ponte de pie para ver, tu siluetas, quiero verificar que no hay complicaciones, que tengo ante mi vista una mujer completa, no una niña inmadura, con mil contradicciones, no es mi ánimo ofenderte ni faltarte respeto, aquello es por tu bien y por quererte tanto. Amor de mis amores, mi pecho está respeto así, de cariño por mi, te quiero mucho, mucho, me dejo un descuento, y cuando el tiempo pase, ni tan tarde siquiera, vivirás lo apacible y en otras circunstancias, vivirás simplemente, será una prima a ver ahí, si entendiste en un instante, me querrás más que nunca y me darás las gracias. Mi papá Zay! Quítate el antifán, no le huyas al destino, abre tu corazón y déjame quererte, tienes gran potencial y un bonito camino, No te tapes el rostro, que eso trae mala suerte Ya sal de tu escondite, ve que llegó la hora Camina siempre erguida y con la frente en alto Si tú eres bien bonita y además triunfadora Allá los envidiosos que se mueran de infarto No es mi ánimo ofenderte ni faltarte el respeto Porque hago por tu bien y por quererte pagar tu amor De mis amores, mi pecho es tan repleto así De cariño por ti, te quiero mucho, mucho Ni me preguntes cuánto, y cuando el tiempo pase Ni tan tarde siquiera, vivirás lo apacible Y en otras circunstancias tu vida simplemente Será una primavera y si entendiste el mensaje Me querrás más que nunca y me darás las gracias Y cuando el tiempo pase ni tan tarde siquiera Vivirás lo apacible y en otras circunstancias Tu vida simplemente será una primavera y si entendiste el mensaje Te querrás más que nunca y me darás las gracias En Arauca online y directora de Arauca Aprovecha las propuestas de promoción Publicitarias que tenemos para ti Es momento que tu empresa, marca o negocio Sea reconocida y venda mucho más No te quedes en el olvido en la era digital Anuncia con nosotros Contáctenos sin ningún compromiso Al 322-369-0854 Somos Innovax Luces, empresa, mercado, comunicaciones y marketing Que me traigan guarón Cerveza y licor Y que vengan viejas A pasarla, cabrón ¿Y quién dijo que el hacha es muda viejo? ¿Con papi fe? Ay, ay, ay Mi mujer me ha dejado Corracho y bandido Para andar aguitado Y la peda me la digo Voy a acorachar Con nosotros parceros Y como dice el dicho Pa' adentro y pa' adentro Porque esta noche Lo que te olvidaré Pa' que yo llore La planeta no responde No quiere volver Y hay una vida que se muere Por ese que me muere Que me traigan guarón Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla, cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que sale el mariachi Hasta que salga el sol Sentimiento, jornales Olor Mamacita Estoy amanecido Todos al lado mío Las dos me dicen Pa' que como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido Y un poco confundido La que quiero que me quieran No me quiere como quiero Pero me quiere jodido Porque esta noche Juro que te olvidaré Ya me cansé Y que por un momento Te adoraré No quiero volver Una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guarón Cerveza y licor Vengan viejas Pa' pasarla, cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Y que por un momento Sí, tenemos una canción Para una banda Sí, tenemos una canción Dime la parte Que más me gusta Échale Porque esta noche Juro que te olvidaré Ya me cansé Porque te volaré No quieres volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guarón Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla, cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Y que suene el mariachi Hasta que salga el sol La quiero y que si ella es pura como el viento La quiero y que si ella me quiere también La quiero y que como el mar quiere a la arena La quiero y quien se podría interponer Es que yo la quiero tanto Y ella se hace querer Como el viento y la montaña Cuando quiere amanecer No me pidan que la olvide Porque no la olvidaré Nada más la quiero a ella Sin ella me moriré I gotta go 10-100 Next dress stop Laöglich get early Subtitulado 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 La quiero y que si el corazón me lo pide La quiero y que si ya me identifiqué La quiero y que si es mi gran debilidad La quiero y punto no me pregunten por qué Es que yo la quiero tanto y ella se hace querer Como el viento y la montaña Cuando quiere amanecer No me pidan que la olvide Porque no la olvidaré Nada más la quiero a ella Sin ella me moriré La quiero y que si es mi gran debilidad La quiero y que si es mi gran debilidad Le voy a dar un relato de la cosa que sucede Aquí en nuestro suelo patio Para que la cosa valga Tienen que ser de otro patio Tienen que ser de otro patio Dicen que aquí en Venezuela nuestro coltore es al rato Sabiendo que aquí tenemos a todos los largos y anchos Cuentas de calidad cantantes de un panor alto Cantantes de un panor alto Que defienden la costumbre De Venezuela y sus cantos Yo quiero que se den cuenta Sin mentirles un pedazo Sin mentirles un pedazo Que si Bolívar viviera No daría a torcer sus brazos Y lo nuestro lo pondría A caminar un largo rato Ocupa el sitio de honor Que hoy se lo han negado tanto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale, Coraz Férez! ¡Sigue pequeando por todos lados! ¡Venquea! ¿Habrá el 10-13? ¡Es Santa Marta, el pollito quintero! ¡Y el sabor, asista Férez! ¡Saluda a mi albietoaza! ¡Ah, buen pollito! ¡Buen gallo! ¡No, no, no! ¡Qué hombre! ¡Vale, rancho! ¡Vale, rancho! ¡Y este es el base donde se parten los pistones! ¡Bah! ¡Tábalá! ¡Tábalá! ¡Veamos a los L&D! ¡El L&D! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tú piensas que yo y yo me voy a morir! ¡Si te veo, pues el que te da de todo, todo, todo! ¡Pero estoy que me reviento de la risa! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ese sacudiento no me quita el sueño! ¡Sabe que yo soy el que te tiene a risca! ¡Y con el que andas a uno, no hay suspenso! ¡Y pero mira, mira, mira! ¡Pero mira, 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 mira! ¡El que te conoce la movida a ti soy yo! ¡Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo! ¡El que te hace el amor como te gusta yo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡El que te hace el amor como te gusta yo! ¡Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo!